Voy por el aire, me siento tan bien Y no me pida que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y sin preguntar Voy por el aire, me siento tan bien Y no me pida que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y sin preguntar, ando en algún lugar Sin preocuparme por alguien, estoy en el aire No me lo pidas, no le voy a bajar Mejor será que se calle, que no es de mi talle Y pa' alcanzarme va a tener que volar, pero no creo Estoy montando mi película Mientras me nombran en mi auricular Mi nombre aparece en el titular Y yo pensando en escaparme de todo Ellos me miran y no saben quién soy Yo no me fijo, solo sé a dónde voy Y si me preguntan, yo sigo low profile No busco donde no hay Y que extraña situación, sentando en mi habitación Pensando en el tiempo que ignore a todo mi corazón Ahora todos quieren de mí, pero me sigo alejando Voy por el aire, me siento tan bien Y no me pidas que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y si preguntan, ando en algún lugar Sin preocuparme por alguien, estoy en el aire No me lo pidas, no le voy a bajar Mejor será que se calle, que no es de mi talle Y pa' alcanzarme va a tener que volar Pero no creo Oh, ellos me miran y no saben quién soy Yo no me fijo, solo sé a dónde voy Y si me preguntan, yo sigo low profile No busco donde no hay Oh, quise acercarme a ti Y me corriste del frente Y mientes Quiero escaparme de aquí No quiero volver a verte Y suerte Quieres pero no se va a poder Yeah, hice bien que esto va a doler Yeah, hice ver que lo hago bien Yeah, hice ver que lo voy a romper Voy por el aire, me siento tan bien Y no me pidan que no voy a bajar Yo no me paro por nadie, mis pies en el aire Y si preguntan, ando en algún lugar Sin preocuparme por alguien Estoy en el aire No me lo pidas, no le voy a bajar Mejor será que se calle Que no es de mi talle Y pa' alcanzarme va a tener que volar Pero no creo Roles Roles эhhh Roles Uh-uh-uh Uh-uh-uh Estanía Uh-uh 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 Subtitulado por José Grabow Sla**